Hola amigos, soy Cristian Velasco dando inicio a un nuevo curso de arte digital con la utilización de Cinema 4D. Hoy vamos a dar la introducción al entorno de trabajo y espacios que componen el programa para ir familiarizándonos y aprendiendo algunos conceptos y tips básicos. Como siempre, aquí en nuestro canal Coneco Estudios. Al ejecutar el programa nos encontraremos con una ventana de bienvenida donde podemos conocer tips y noticias sobre el mismo, botones para crear un nuevo proyecto, abrir uno existente y un historial de los últimos proyectos que hemos utilizado. Seguido en la ventana principal, nos encontraremos con diferentes paneles y barras llenas de múltiples herramientas para desarrollar lo que deseamos. Primeramente y como todo software, tendremos la barra de menú, que en categorías agrupadas ofrecen todas las acciones que podemos ejecutar para modelar, animar y exportar nuestro trabajo. E inferior a ella, está una barra de herramientas con aquellas que más utilizaremos, íconos para manipular objetos, seleccionar, escalar, rotar y mover, otros para previsualizar y renderizar y por último, aquellos para agregar y diseñar objetos. Más adelante, explicaremos uno por uno y sus funciones. Al lado izquierdo, encontraremos otra barra de herramientas que está enfocada en el modelado, para editar vértices, aristas y lados de un objeto. En la derecha, por defecto tenemos dos paneles con pestañas agrupadas, estas pueden ser organizadas y cambiadas a tu gusto. Entre ellas está la pestaña de objetos, un espacio donde a modo de lista y árbol, veremos todos los objetos de nuestra composición, además de sus cualidades, por ejemplo, aquí tenemos una cámara, dos luces, un plano o suelo y agrupado varios objetos de modelado que componen el vehículo en pantalla. También encontraremos las pestañas de capturas para un control de los cambios de cámaras y un buscador de contenido navegador para incluir otros objetos y materiales desde nuestro disco duro. En el panel inferior está la pestaña atributos, los cuales nos brindan todas las características editables para el objeto seleccionado, ya sea el proyecto en general, objeto en escena o material. Sus otras dos pestañas, capas y estructura nos brindan información y opciones para organizar y tener un control de vista y modelado de todos los objetos, funciones que veremos en otro video. Ya en la parte inferior tenemos un panel de control de animación con una línea de tiempo y reproductor, el cual se basa en fotogramas enumerados que se visualizan uno después del otro en un tiempo determinado. Debajo de él hay un panel de materiales, los cuales podemos ir agregando de alguna biblioteca existente o creándolos desde cero. A su lado tenemos un panel de información para la posición de la pantalla de la pantalla. la posición, escala y rotación del objeto seleccionado, lo que nos ayudará para aplicar animación coordinada. Por último, tenemos la gran área de visualización en todo el centro, donde previsualizamos nuestro trabajo en edición en el entorno de tres dimensiones, los ejes X, Y y Z. Para desplazarnos libremente en este entorno tenemos a disposición las siguientes herramientas. Movimiento 2D a lo alto y ancho de la pantalla, la cual podemos usar con clic sostenido en este ícono de la parte superior derecha y desplazando el ratón en la dirección deseada. O su atajo del teclado, el número 1 en el teclado alfanumérico, el que está en la parte superior de la tecla Q, manteniéndolo sostenido y con clic desplazando el ratón para dar movimiento en la pantalla. O una tercera opción con la tecla ALT sostenida y dando clic con la rueda del ratón mientras lo desplazamos. Función de zoom, con clic sostenido sobre el segundo ícono al lado del de movimiento 2D y desplazando el ratón hacia arriba para acercar y hacia abajo para alejar. O su atajo de teclado, el número 2 y con clic sostenido con el movimiento del ratón en las mismas direcciones. También su tercera opción, girando la rueda del ratón. Acción de rotación, con clic sostenido en el tercer ícono, desplazando el ratón a la dirección deseada o su atajo de teclado, el número 3, acompañado del clic sostenido al igual que en las anteriores. O su tercera opción con la tecla ALT sostenida y clic izquierdo o normal sostenido moviendo el ratón. También es posible cambiar de vistas en el área principal. Si damos clic al cuarto y último ícono, podemos estar viendo cuatro vistas diferentes al mismo tiempo y seleccionar alguna para maximizar, dando clic sobre el ícono de la respectiva vista. Esta función también se puede realizar con el ratón, dando clic con la rueda del mismo. Si no deseas visualizar de manera lineal tus objetos, puedes activar la vista sombreada en el menú vista del área de visualización. De este modo puedes desplazarte y conocer todo el entorno para poder en detalle lo que estás realizando. Ok amigos, hasta aquí llegamos en nuestro primer capítulo. Próximamente veremos el uso de las herramientas para manipular y crear objetos. Sabemos que te ha gustado este video, así que no seas tímido, dale like y compártelo en tus redes. Soy Cristian Velasco desde nuestro canal Coneco Studios.